Tu estás en este pajadito, muérete Hunter Muérete con mis cartas, muérete con mis cartas de Yu-Gi-Oh Muérete con Yu-Gi-Oh Muérete ni aquí Ya encontré el pajadito, oh sí Oh sí ¿Dónde están estos giles? Julián, ¿dónde? Ven Ven No, Julián, no No, Julián, no Ven para acá, muérete No, Julián, muérete la poma, conchito humani No No No, Julián, no me jodas ¿Qué decía yo? Sí, pajadita, puta no padecido Estoy jodido, estoy jodidísimo No, me gusta, ¿dónde está? No, me ha quemado Ven a pelear, Julián Sí No 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 Con mis cartas, muérete Con mis cartas, muérete No Ay, eras mi enemigo, Black Sale de acá No, no, no me haces eso Te tiraste, solo va a escapar del patito Qué chato Sí, güego La imagen va a prender Dale, dale aquí, güem, dale aquí, güem Dale acá, don Black Apaga la luz, güem Apaga la luz, güem, apaga la luz Apaga la luz Ya no tengo ni una sola arma ¿Quién me está disparando? Ay, Julián, Manuel Déjame tranquilo, Julián Las cartas de llovido Ah Ah, esto, eh, eh Tú, 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 duelo Dejen de seguirme, par de giles Muérete, Julián, Manuel ¿Jodiste, Hunter? Dime que sí Dime que sí Ah, bueno No, Isa, eso no se hace ¿Qué pediste? ¿Qué? No, Isa, yo solo voy a dar una nueva vida Dale aquí, dale aquí Dale aquí Que mentira, güem, que mentira, güem La verdad ¿Qué tomas mentira eso? La verdad Me acabo de tirar Oh, el ñoqui, el ñoqui, el ñoqui Ven pa' acá, ñoqui Te voy a matar, Julián, Manuel Julián, Manuel, prepara el culo Me están matando Me están dando de espalda No, las cartitas de Yu-Gi-Oh, no Es hora El du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Ahora es tuyo, Black Dejen de tirar tanta mierda Julián Manuel ¿Qué voy, güey? Grave errores, sale el aire contra ellos, hermano Cállate que tengo el pajarito Pajarito a las vergas No, Black Cuidado, Hunter, cuidado Ah, muere eso Ah, muere Ah, sí, bueno ¿Quién es el payaso que está tirando aquí? El Bell, obvio Hola, Bell ¿Está bueno el campeón? Está entretenido el campeón Ya, Isa, ven pa' acá Está en la verga Está en la verga Está en la verga Está en la verga Está mal A ver a quién voy a pillar aquí No, Bell Está aguantado, eh No, Bell ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? No, me metiste a Julián Manuel Yo sé que estás aquí, Julián Muerte, Bell Venga, que te lo nos pasamos aquí No, 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 no se mueran, no, no se mueran No tenés, no tenés, no tenés, bueno No tenés, campeón No, 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 campeón No, 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 no No jodas, ¿en serio? Bell, ¿Has sido querido? Ay, pero ¿cómo? ¡Ah!